Buenas tardes, información en vivo desde la región Ancash y es que un camión que trasladaba toneladas de azúcar se despistó en la Panamericana Norte. Un tráiler que trasladaba 34 toneladas de azúcar se despistó en el kilómetro 302 de la Panamericana Norte en la provincia de Guarmey. El vehículo de carga pesada se trasladaba de Trujillo hacia Pucuzana. El accidente ocurrió cuando el camión de placa de rodaje T3Q944 estuvo cerca de un remolque, el cual cerró el paso y produjo su caída. El conductor del vehículo afectado, Miguel Ángel Mesa Barsena, dijo que la mercadería estaba protegida, por lo que no se desparció en la carretera. A su turno también mencionó que este vehículo le cerró el paso para de esa manera ir más rápido y este perdió el control, por lo cual este camión cayó. Al lugar llegó la policía de carreteras para las diligencias y se dispuso que una grúa retire el camión. Informó para exitosa Perú Nadia Viera en Chimbote en los 105.9 de la FM exitosa La Bosque Integra al Perú.